¡Suscríbete al canal! que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida a Meyali Barrera Ramírez Hola Ana, espero que tú y los tuyos se encuentren muy bien, sobre todo en este contexto pandémico. Me da muchísimo gusto presentarme y conocerte. Te cuento un poco sobre mí. Mi nombre es Ameyali Barrera Ramírez. Cuando era niña no me gustaba mi nombre, pero con el tiempo lo fui amando. Ameyali es una palabra náhuatl que significa manantial de agua clara. Actualmente tengo 28 años, los cumplí en mayo. Estoy estudiando la licenciatura de promoción de la salud. Y a pesar de que es relativamente nueva en México, la verdad es que me gusta muchísimo. Y sin saberlo al principio, hoy me doy cuenta de que esto es completamente lo mío. Además de estudiar, también soy emprendedora y vivo completamente de mi negocio. El cual tiene por objetivo brindar asesoría de alternativas menstruales para cada mujer en función de sus características y necesidades. Asimismo, la venta de los productos recomendados y otros productos complementarios que también van con el giro de salud y cero recibos. Me interesa mucho poder crear una organización que me permita continuar con mi negocio a otro nivel y poder vincularlo con mi carrera, ya que considero que la menstruación es un proceso que debe ser indicador de salud para las niñas, jóvenes y mujeres en edad reproductiva. Yo vivo actualmente en una alcaldía llamada Coyoacán, la cual se encuentra en la Ciudad de México, al centro del país, y comparto el espacio con mi novio. Me siento muy feliz de poder participar en este proyecto y compartirte un poquito de lo que soy. Me dará mucha emoción recibir tu respuesta. Estaré pendiente de ella. Recibo un fuerte y cálido abrazo. Con cariño, Ameyali. Carta de vuelta, Ana Brígida Sánchez Rodríguez Muy buenas, Ameyali. Me ha encantado tu carta. Espero que sigas bien. Por aquí, el coronavirus de la nueva cepa se ha extendido con todas las fiestas. Bueno, voy a procurar contarte un poco sobre mí. Mi nombre es Ana Brígida. Me lo pusieron por mi abuela, que así se llamaba. Vivo en la ciudad de Granada, donde se encuentra el precioso Palacio Castillo de la Alhambra, con unos bonitos jardines por donde da gusto pasear viendo sus estanques y sus fuentes de agua clara. Estoy en el taller de pintura de la Facultad de Bellos Artes de la Universidad. Desde muy joven he pintado y lo he alternado con mi trabajo como funcionaria del Ministerio de Justicia e Interior. Y hace pocos meses me he jubilado, por lo que le dedico a la pintura más tiempo. Este año estamos realizando un proyecto sobre temas de la pintura y los alimentos. Y estoy haciendo bocetos para un bodegón. Y he elegido el trigo. Y lo estamos realizando con la antigua técnica del centro. Te mando una pequeña muestra. También me gusta viajar, por lo que procuro, junto a mi esposo, visitar algún nuevo lugar. Y aunque ahora, con lo de la pandemia, es más difícil de llevar a casa. Me agrada mucho participar en este proyecto. Te deseo de corazón un feliz año nuevo y que los Reyes Magos se colmen de buenos regalos. Un fuerte abrazo. Ana. Créditos del Postcat Cartas de Ida y Vuelta Producción Santiago Barreiro Postproducción Gastón Torres Directora del proyecto Profesora Susana Rocha Coordinación Doctora Mireia Viladeval Colaboran desde la Universidad de Granada, España, las docentes Elisaberta López Pérez Cristina de Pinedo Extremera Y Ana Pilar Barea Asesoría y voz en off Ángel Bruno Música Virginia Provence Imágenes recuperadas de tapa y contratapa del libro a cargo de Rafael Reches Silva Podcast Cartas de Ida y Vuelta Es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto Casal Catalá de Guayaquil Y Radio América Barcelona Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y Transcurrir de la Vida